¿Y qué pasa chavales? Hoy estamos aquí en una League... Duel, sí, duel, y vamos a ir con Chang'e, 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 como queréis llamarla, y voy contra un Tana, es un poco raro ese pick, pero no sé cómo ir a contra Chang'e, creo que me pillaré el Vampiric, si me pille el Soul Stone, si limpiaré más rápido tendré más Pou, pero creo que... Sería jugármela demasiado, por el hecho de que Tana al principio me va a pegar un montón, me va a pegar un montón, y si tengo poca vida va a ser mejor para él, así que yo creo que con el Vampiric estaré mejor. No he empezado con Potty ni nada porque no creo que pueda pelearle, lo único igual, le puedo ganar el push, a no ser que tenga el Throwing Dagger, que sería probable, pero no sé. Está aquí el tío. Voy a intentar esquivar eso porque estoy un poco mal aquí. Tiene el Throwing Dagger, sí. Bueno, le he pokeado un poco, pero él a mí más. Me quedo atrás porque tiene el Throwing Dagger. Y me puede destruir. Sí le dará tiempo a hacerlo. Qué malo es. Voy a intentar ir pokeándole, pero ya no tengo mucho maná, es lo malo de Chang'e. Pero habría sido buena idea empezar en el... Joder, me lo como. Haber empezado en el Blue siempre... Uy, tío. Porque él me lo invadiera ahora. Tengo que vaquear. No puedo quedarme ahí. Vamos a pillar botas, aunque sea para correr un poquillo. Tengo que intentar pasar de esta fase... Del principio. En la que... Con esta mierda limpia bien. Tana antes era bastante mal o injusto porque no limpiaba, ¿no? Podías pelear, etcétera, pero el clear de Tana es bastante malo. Pero con eso, pues bueno, más o menos lo soluciona. Tiene menos vida y todo eso. Pero bueno, con el sustain que tiene Tana... Yo creo que está bien. No creo que sea un... Pick muy bueno, ¿vale? Pero... Bueno. Tengo que estar atento por si me viene por el cielo. Está haciéndose el Blue. Voy a intentar pokearle la Torre y meterle presión aquí. Y le pego poco a poco. Pero me he comido un torretazo. Me ha salido peor que él. Vale. Él tiene más daño que yo. No he podido pillarme las botas. Por lo tanto, no tengo power. Así que tengo que quedarme atrás. Podímelo, ¿cómo, tío? Te está acertando muchos unos. Vale. Voy a vaquear. No, no, no. Lo he hecho bien, pero debería morir. Malo que no le he dado el golpe. Ha sido un poco raro. Me ha cortado el 2. Mientras caía. Pero bueno. Ha muerto él también. Lo malo... Que no he conseguido nada yo. Él se ha llevado la First. Está acertando muy bien los unos, la verdad. Está acertando todos. Creo que no ha fallado ni uno aún. Yo no me estoy moviendo... Bien para... Para que lo falle, ¿no? Así que... Voy curándome. No quiero que me poke. Joder, loco. Es que me muevo hacia donde lo tira. Si se mete otra vez puedo matarlo. Con la ulti. Pero es muy arriesgado. Quedarme aquí. Vale. Está hueso. Se ha curado. Y se va a hacer el rojo. Intentará... Llevarse la... Experiencia de los buffos. ¿Cuándo le hago eso? Voy a vaquear. Me tira ulti el tío este. Parece que no va a llegar. Le he oído bien. Por lo menos me he escapado. No sé si hacerme stacks de maná, de vida... Voy a empezar con los de vida. Y posiblemente vayamos a doble stack. Si conseguimos llegar a ese punto en el que tenemos algo de defensa, doble stack... No creo que podamos perder esta partida. Solo tengo que aguantar esta fase. Y no es precisamente muy fácil. Yendo ya bastante por debajo y no dándole eso. Ahora que no tiene eso, igual debería poner más agresivo aquí. Tiro ulti. Intentar que no se cure, pero... Se cura. Y no tengo sprint aún. Bueno. Lo he hecho bien, pero... Me ha salido mal esa mierda. Si el tío fallara un 1, estaría bien. Pero es que no falla ninguno. Ninguno. Bueno, ya le he hecho vaquear una vez. Algo es algo. Vale. Lo que digo. Espero que me pille. Cuanto más avance la partida, mejor es para mí. Lo que tengo que hacer es que no me saque demasiado. Que ya me saque a dos niveles. Y bastante oro. Está haciéndose todos los rojos. Todos mis blues. Sus blues. Y... Recuerdo que antes me gustaba mucho jugar Chang'e. En justas. Joder, loco. Estoy muerto. Tiene fatalis. Es que co... ¿Qué coño hace con fatalis, tío? ¿En serio? Bueno. Pues nada. Ahora sí que no puedo ni asomarme. Es que no puedo. Si me asomo me voy a matar. Antes era, pues bueno. Me pokeaba con el 1. Un par de básicos. Pero es que ahora sí me engancha y ya estoy muerta. Se ha hecho el fire. Al minuto 6. ¿Qué coño? No sabía que se podía hacer eso tan pronto. Si me viene con ulti algo. Es que no me la quiero jugar. Tiene eso. Se irá curando poco a poco. Me tira la ulti. Me tira la ulti. Vamos, que me sale bien esto. ¡No! ¿Por qué corre tanto? Se ha quedado un 1, tío. Estoy susto cuando ha caído, tío. Segunda vez que se me queda así, tío. Lo he hecho bien. Es que hago bien la ulti. Pero luego no lo he hecho... Bueno, lo he hecho bien, pero... No tiene el puto 1, tío. Está aquí. Es que ¿cómo corre tanto? ¿Qué cojones? ¿Cuánto le queda a esto? Le queda bastante. Voy a vaquear lo malo que el tío puede pegarle ahora. O no voy a vaquear, no tengo para eso. Así que paso. Estoy pegando. Es que el tío... Es lo que le da la puta gana. ¿Qué coño? Joder. Realmente no puedo pelearle. Solo estoy asustándole un poco. Para poder meterle algo de presión, aunque sea. Pero vamos, no tengo manada para una mierda. En cambio, sí. Intentar limpiar esto. Vaquear. Y ya debería tener para los stack. No me la juego. Me quedo atrás. Tío se pira. Quiere comprar, parece ser. Se me olvida siempre que puedo comprar desde base con Chang'e. Vale, vaqueo. Vamos a pillar esto. Y puede que luego vaya a por... Uy, shit. A por un breastplate para tener el cooldown. Porque no me he pillado botas de cooldown. Y con Chang'e viene bastante bien. Así que me pillaré un breastplate. Puede que algo de penetración. Algo de defensa. Y luego un Tauti. Posiblemente. No lo sé. A mi manera. Me los como con patatas constantemente. Voy a tirar ulti. Debería morir bien. Está flipando mucho ahora. Que sí, que... Da todos los unos. Y eso está de puta madre, pero... No sé. Vamos a limpiar esto. Si le consigo pillar así dentro de la torre. Yo teniendo ulti. Él tiene a X, pero vamos. Tampoco no sé. Si tuviera un beats para quitárselo, pero... No. Voy a mirar si hay algo por aquí. No hay nada. Voy a vaquear. Voy a matarme con la ulti si... Si me vea. Así que me piro. Vamos a pillar lo que dice el puto breastplate. De segundo active. No me voy a pillar nada aún. Porque no estoy seguro que pillarme. Puedo pillarme una X. Puedo pillarme un Meditation. O puedo pillarme... No, puedo pillarme eso. Beats, Aigis o Meditation. Bueno, falla uno. ¡Milagro! A 50 metros, pero lo ha fallado. Yo sigo stackeando. Aunque me esté robando las cosas, no quiero pelearle. Saca dos niveles. Prefiero dejarle... Y no darle esa ventaja que puedo... Puedo hacer que pierda, básicamente. Simplemente puse un poco... Holy shit. Se echa el puto fire de nuevo, tío. Este es el puto... Holy shit, que está aquí. No, la mierda. No sé qué hacía. El tío entró por arriba ahí yo teniendo ulti y todo. De hostia, me va a matar aquí y de repente le veo ahí a mitad de vida. Pues bueno. Puta mierda, se va. Voy a limpiar esto rápido antes de que lleguen los minions. Y voy a intentar... Tirar esta torre. Bueno, intentar no. Debería caer. Lo malo es que ahora no obtengo ulti. Y... Bueno. Intentará robármelo. De hecho, seguramente lo... Me tira ulti. El tío va a hacérselo. Ah, qué pena. Joder, me hagas todo mal. Voy a palmar aquí, seguramente. He muerto. Bueno. Esa torre va a caer. No tiene que haber vuelto a por... A por el rojo a intentar robárselo. Cuando ha tirado la ulti, pues bueno. Me piro y ya está. Voy a pillarme el santuario. No veo otra cosa que pueda irme mejor. El beats para la ulti. Igual nada. El ice yo creo que me vendrá mejor eso. Hostia, que me tira el puto fénix también. Pero nada, me lo tira. Fénix down. Nice. Pues nada, vamos a esperar. Yo qué sé. Eso ha sido una cagada demasiado grande. Haberme muerto ahí. Por lo menos tenía que haber intentado limpiar la línea. Pero no sé, no lo he hecho, así que estoy en la mierda ahora. Penetración o doble stack. Tengo que decidirme. Vamos a hacer el doble stack. Luego al final puedo cambiarme... El casco este por el Tauti y ya está. Lo bueno es que desde el principio se ha mantenido en... Me saca ese nivel. No... No consigue sacarme más. Tío se pira. No ha sacado mucho. Ya mira si va el blue. Se ha ido al medio. Por mí bien. Creo que tengo que intentar seguir haciendo eso. El tío se está flipando mucho entrando a los fénix. No sé por qué... O sea, los objetivos. El tío se mete sin sentido... Muy a lo loco. Cuando en teoría no debería poder. Ahora me piro de aquí. Tío puede pillarme, de hecho. Voy a intentar ir más rápido con la pasiva. Lo he esquivado bien. Me escondo con los minions para que no me pegue. Y aguanto aquí. Tengo que esperar a estos minions de mierda. Bueno, no me ha pegado mucho ya. Tiro ulti. Debería morir. Perfecto. Ha muerto. Ahora simplemente tengo que aguantar la línea. Esperar al puto fénix. Y parece que hemos visto su punto débil. El tío se mete a los objetivos sin pensar. El tío se mete simplemente. Así que bueno. Incluso me podría venir bien un poco más de defensa. Pero bueno. Voy a intentar limpiar rápido esto. Y vaquear. Puedo venirme con la ulti. De hecho es posible que esté cargándola ya por ahí. Así que no me la juego. Me piro. Ahí está el tío. Vamos a vaquear. Pillará el rojo. Yo ya tengo para pillarme esto. Y ahora vamos a ir a por penetración. Vamos a ir a por esto. Y después por último me cambiaré el casco por el Tauti. Creo que estará bien así. Puede que se vaya al Fire. No lose. Al parecer el tío se hace el Fire como si nada. No le cuesta nada hacerse. Voy a intentar limpiar sin que entren al Fénix. Lo más seguro es eso. Que está haciéndose el Fire o algo así. Míralo. Ahí está. Le tiro ulti ahí. No tengo el 3 aún. Me cago en la puta, tío. Bueno, pues se ha escapado el tío. Está teniendo suerte con la vida que se queda. Se ha escapado ya así como 3 veces. Vale. Voy a limpiar esta línea rápido. No creo que me meta presión. Y sin menos no puede meterme presión. Mientras esté yo en el Titán, etc. Vamos a vaquear. Pillo esto. Y me voy a quedar detrás. Supongo que ya me esperaba el Backdoor ese, pero bueno. Tiene que haber estado detrás y ya está. Con la penetración debería hacerle un daño más que decente. Lo que me falta es el nivel. Tengo que intentar subir de nivel. Ponerlo por aquí. Y no vaya a ser que... Ahí está el tío. Me meto al Titán. Ha fallado. Tío se cura con esa mierda, así que bueno. Todavía no debería poder entrar aquí a saco. Ulti no sé si tendrá. Se ha esquivado bien. Ahora voy a intentar seguir yo por aquí. Ahora voy a intentar meterle presión. Se está haciendo el block. Vamos a limpiar. Ahora que está low, puedo estar más seguro fuera del Titán. En uno contra uno lo más seguro es que me gane. O sea, hasta que no termine los stacks y tenga un daño decente como para reventarlo. ¿Dónde coño está el tío? Ahí viene. Me tiro para atrás. No me la quiero jugar porque si me mata es GG. Así que mejor pasamos. Jugamos seguros y ya está. He limpio la línea de allí, así que solo viene esta que viene por ahí. No sé qué quiere hacer. Supongo que quiere hacer lo mismo de antes. El fire, hacerme backdotearlo de un par de básicos y ya está. Igual tengo que intentar, cuando haga eso, meterme a pegarle con la ulti. Meterle ahí con un par de básicos del fénix. Y listo. Me tira ulti el tío. Me he hecho mal ahí. Tiro la ace. Voy a tirarle ulti. ¡Uf! Qué buena. Justo ha salido el fénix. En la mierda. Bueno. Tengo que limpiar esto rápido. Intentar tirarle el fénix. No estoy seguro si puedo hacerlo, la verdad. No, tengo muy pocos minions. ¡Uf! Se ha rendido. La mierda. Bueno. Supongo que... Ha visto que llegado a este punto no podía hacer mucho. He aguantado bien al principio. Lo he hecho mal, ¿vale? O sea, lo he hecho mal al principio. He intentado pelearle cuando no debía. El fatalismo ese me ha chocado un poco. Pero bueno, le ha salido bien porque me ha matado varias veces gracias a eso. Pero bueno, es lo que tienen los magos, ¿no? Puedes quedarte detrás encerrado. Y aunque tengan fire, el titán no se desactiva. Así que... El tío se metía muy loco. Y... Y bueno, moría. Simplemente. Y luego al final pues no podría ganarme, ¿no? Ya estaba ganándole incluso en el 1 vs 1. Estaba ganándole ahí. A la que le tiraba ulti... Se quedaba muy mal. Y no creo que pudiera ganarme la pelea. Y luego cuando termine Stax, Mastauti... Va a ser demasiado para él. Así que bueno. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien la verdad al principio. Ha aprovechado bien eso. El 1 lo acertaba siempre. No sé. O yo también que soy malísimo y no lo esquivaba. Bien. Pero bueno. Ha salido decente la partida. Hemos ganado. Me quedan dos más. Pero eso. Se nota mucho que no he jugado ningún ajuste en esta season. Y estoy perdido sobre todo con los buffos. O sea. Si veis las justas anteriores también veréis que... Ando bastante perdido en eso. O sea. En hacer los buffos. Me ganan siempre en el rojo. Siempre me lo ganan. No sé cómo lo hago. Pero siempre me lo ganan y... Y me quedo detrás simplemente. Y nada chavales. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.